Tiene los ojos oscuros La dueña de mi pasión Pero le marcan el rumbo Muy claro a mi corazón Hablan de cosas hermosas Los soltazos de mi amor Por eso veo la vida De tan hermoso color Que los custodian celosos Un mundo pequeño Del nido tan armonioso Que guarda mis sueños De los ojos de mi negra Yo soy prisionero Y verme de sus cadenas No pienso ni quiero Fresca gotas de rocíos En mi jardín de ilusión Alba paisaje citrino La llave luna y de sol Llan con mis alegrías Y lloran con mi dolor Me hablan de cosas tan lindas Los soltazos de mi amor Los soltazos de mi amor Ellos custodian celosos Un mundo pequeño Del nido tan armonioso Que guarda mis sueños De los ojos de mi negra Yo soy prisionero Soy prisionero Y verme de sus cadenas No pienso ni quiero Soy prisionero Soy prisionero